Hoy le cambiamos la imagen a una televidente que fue nominada por su propia hija. Ella nos dijo que su mamá trabaja hasta 7 días por semana y le cuida a sus hijitas, que ella más que nadie merece un nuevo look para esta Navidad. Que nuestro fashionista Quique Usales fue el Santa Claus. Veamos. Jennifer, ¿por qué quieres nominar a tu mamá para un cambio de imagen? Quiero nominar a mi mamá porque yo trabajo todo el año de enfermera, ella me cuida a las niñas. ¿Todos los días? Todos los días, siempre está atenta de ellas y es un regalo de Navidad que le queremos hacer. Porque no se ocupa mucho de ella. No, no tiene tiempo. ¿Vamos a ver cómo la encontramos? Sí. Vente conmigo. Vamos con las dos princesas. ¡Ana! ¡Pero se nos disparó la alarma! ¡Ana! ¿Dónde estás? Te me metiste en la cocina. Vení para acá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te vas? Bien, bien, bien. Pero te asustamos que se disparó la alarma todo. ¡Me voy a divinitar a la cara! Mira, tu hija dice que eres una madre ejemplar que le cuidas a las nenas todo el tiempo y por eso tu hija Jennifer nos pidió que como regalo de Navidad quiere que estés de ella. Así que nosotros nos vamos a ocupar de eso. Ok. ¿Sí? ¿Te vienes conmigo a Maribel de Diezpa? Ok. ¡Vámonos a Maribel! ¡Vámonos a Maribel! Rápidamente nos fuimos a Maribel de Diezpa. Lizzie, ¿qué le vamos a hacer, Anita? Sí, le vamos a hacer un retoque de la raíz y un corte bien bonito. Que me quede espectacular para pasar esta Navidad. Sí. Divina. Divina. Dale, ¡vámonos a la obra! A toda velocidad comenzó la transformación. Color, corte y secado. El maquillaje fue en tonos plateados y por supuesto, pestañas postizas. Luego de varias horas... Alinta. Ábrele los ojos. Oh my God. Primera vez que me veo así tan maquillada. Me gusta, me encanta, me veo linda. Me gusta, me veo preciosa. Elegí unos leggings super fashion a los que combiné con una camiseta y un suete. Todo en tono gris y zapatos metalizados. Atrás quedó el cabello abandonado para dar paso a un look super chic. Pero lo mejor estaba por venir. ¡Mira! ¿Quién soy yo? ¡Mira, abuelita! ¡Ven! ¡Ay, si no lo es bonito! ¡Dame, Chito! ¡Guau! ¡Ahora sí, felices de haber hecho otro sueño y realidad! Podemos decir, misión cumplida y feliz Navidad. Y para que evolucionó la ropa, la verdad es que no solo el cambio fue de fuera. La verdad, su actitud, su sonrisa, la luz en sus ojos. ¡Qué lindura! Y qué más pedir en esta Navidad que ver a nuestros padres felices, ¿verdad? Oye, y las dientecitas están así que, ¿será o no será? ¿Será o no será? El poder del maquillaje y del atuendo. ¡Producción! ¡Producción! Yo nunca le he llevado doctores a una mujer. ¡Ven! ¡Ven!